¿Qué es la funcionalidad de Triton? La presentación está en inglés porque me gustaría darlo como el nombre de la fundación de Triton para que tenga también su representación dentro de estas jornadas. ¿Qué es Triton? No sé si alguien de la sala no conoce Triton. ¿Podéis levantar la mano? ¿Alguien que es la primera vez que oye hablar de Triton? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bien, pues esta es vuestra charla. Porque vamos a ver un poco qué es Triton. Triton, como bien ha ido explicando Ricardo, es un software de gestión empresarial para llevar la trazabilidad de las empresas, la gestión en su día a día. Y es 100% de código abierto. Tampoco el objetivo es explicar los beneficios del código abierto, sino que veáis qué es lo que podemos hacer con Triton. Entonces, con Triton podemos hacer gestión de ventas, gestión de compras, gestión de stock, producción, logística y cálculo de necesidades. Por supuesto, contabilidad, que normalmente es el pilar fundamental de un ERP, es meter la contabilidad para que el contable tenga menos trabajo. Y aparte también podemos gestionar proyectos y tenemos base de datos de productos, de terceros, gestionamos comisiones. A grosso modo, esas son todas las áreas que tocamos en Triton. A mí me gustaría poder abrir una pantalla ahora aquí y empezar a decir, mira, podéis hacer esto, podéis hacer lo otro. Lo que pasa que creo que tengo media hora de tiempo y es un poco complicado porque normalmente hacer todo el proceso suele durar unas tres horas. Por lo que intentaré resumir en detalle lo que se puede hacer en cada una de las áreas. Lo vamos a explicar en cualquier momento. Si tenéis alguna cuestión, interrumpid y estaré encantado de responder a las preguntas. Y si no, al final, cuando acabe, también podéis hacer las preguntas que creáis pertinentes. ¿Vale? Empezamos. El proceso de ventas, ¿vale? En ventas lo que hacemos es toda la gestión del pedido, la orden del cliente, creamos presupuestos, confirmamos. Y a partir de ahí creamos la facturación de forma automática. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez se ha introducido el pedido ya no se tiene que volver a introducir la factura. Eso también va muy bien porque el área comercial no hace falta que le diga al área de facturación que tiene que facturar algo, sino que ya lo hace el sistema por sí solo. ¿Vale? Eso lo tenemos tanto como para facturación como para gestión de albaranes y stock. ¿Vale? También lo que hace el sistema es crear automáticamente los pedidos de venta. ¿Vale? Entonces, hay dos, se puede configurar y tú puedes decir, no quiero que me crees los pedidos hasta que me hayan pagado la factura, por ejemplo. O no quiero que me crees la factura hasta que haya mandado el albarán. En ambos casos, si solo te pagan una parte o solo mandas una parte, pues se va a actuar en consecuencia y solo se va a facturar una parte o solo se va a crear el albarán para el envío de la parte que te han pagado. ¿Vale? Entonces, una cosa bonita que tiene la gestión de pedidos es que tú puedes estar facturando a una persona y lo tienes que mandar a un tercero. Por ejemplo, porque yo lo compro a nombre de mi empresa, pero lo quiero que me lo manden a casa porque no voy a estar a la empresa. Entonces, desde el propio programa, sin tener que hacer nada, puedo registrar las dos direcciones. O incluso yo compro algo para nombre de otro. Esto lo soporta por defecto Triton. ¿Vale? Luego, para la gestión de pedidos tenemos lo que llamamos las tarifas, las price list, que te permite definir unas reglas para que calcular para cada cliente o para grupo de clientes sus condiciones. Por ejemplo, a los clientes que son distribuidores les voy a hacer un 15% de descuento en todos los productos. Pero si el producto es de una categoría específica, pues a ese le hago un 20% de descuento. Puedo aplicar por rangos de fechas, es decir, la semana del Black Friday a todos los clientes le hago un 30% de descuento en una categoría y un 20% en la otra. Y encima, si es distribuidor, te hago más descuento porque ya tienes condición especial. Y puedes calcular tarifas dependiendo de otras tarifas, de forma que puedes hacer un descuento sobre la tarifa original. Tenemos también promociones y cupones. Lo que me va muy bien el Black Friday porque entras a una web y pones código promocional Black Friday 19. Pues esto dentro de Triton también lo podemos hacer. E incluso se puede gestionar los pagos por adelantado. Como hemos dicho, el sistema es capaz de recibir el pago en la venta y hasta que no esté pagado o procesado correctamente, no voy a hacer ni el albarán ni la factura. A eso se puede llegar a personalizar. ¿Qué más tenemos? En cuanto a la facturación y los albaranes, se puede agrupar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo configurarle el sistema que de un solo cliente, si él me hace varios pedidos en un mes, se me generen todos los pedidos en una sola factura o le puedo decir que me lo haga de forma independiente. Lo mismo para albaranes. Si yo a un cliente tengo que enviarle tres pedidos, lo agrupo en un solo albarán, de forma que esa mercancía se va a enviar todo de golpe y yo me ahorro los costes del transportista. Tenemos también, esto es cosas bastante novedosas, el cálculo de historial, de revisiones. O sea, el sistema automáticamente, cada vez que haces un presupuesto, te va incrementando un número de versión para que tú con el cliente puedas decir, el presupuesto con la versión 5 es la que me aceptas. Lo puedes ir modificando y automáticamente te gestiona ese número de historial de pedido. Dentro del mismo pedido, varias versiones. Y luego también tenemos la parte de correcciones, que es una vez confirmado el pedido, nos llama el cliente, me dice, no, es que el producto que me mandaste, que te pedí, me lo puedes cambiar y ahora no quiero cuatro, sino... Entonces se hace un añadido, de forma que queda registrado en el sistema, de que el cliente te ha pedido sobre un cambio, se modifica el pedido original y esto afecta a los albaranes y a las facturas. Eso quiere decir que si aún no le había mandado nada y me había pedido 10 y ahora me dice que me va a pedir dos más, cuando yo haga el añadido, en el albarán ya van a salir directamente los 12, los 10 originales más los dos del añadido. También tenemos gestión de crédito y caución, los límites de crédito por cliente. El sistema es capaz de calcular el importe que te debe cada cliente y puedes configurar un límite de crédito de forma que cuando vayas a hacer un pedido, el sistema te va a avisar y dependiendo de los roles de usuario, te va a dejar confirmarlo o no. O sea, si tu rol de usuario no te permite confirmar pedidos por encima del límite, te va a salir un mensaje de error. Si tu rol de usuario te lo permite, te va a salir una advertencia que te va a decir si quieres continuar o no. Entonces tenemos también la gestión de la tolerancia por encima y por abajo, que quiere decir, hay veces que, por ejemplo, es muy común cuando hacen pedidos por kilos, cuando te piden 40 toneladas de trigo. Y tú le mandas 39,8. Pues el sistema es capaz de configurarle que para este producto tengo una tolerancia de 0,2, ya sea por arriba o por abajo, y ya no me va a decir que tengo pendiente de enviar. Porque el Triton lo que hace es, si te piden 10 productos y le mandas 9, él te va a decir que tienes 9 pendientes de enviar. Entonces con este margen de tolerancia lo que hacemos es saltarnos esa parte. Y luego también está la parte de suscripciones, que es lo que se conoce como facturación recurrente. Más que nada esto es encarar los servicios, que tú dices, pues cada mes te voy a cobrar la cuota del teléfono y te voy a cobrar la cuota de mantenimiento de tu RP. Tenemos un módulo para gestionar esto. Tú le dices los contratos, la facturación, cada cuando quieres que te genere las facturas, y automáticamente te va a generar todas las facturas de todos los contratos de tu sistema. Que eso cuando empiezas con 4 o 5 clientes, dices, bueno, eso me lo hago yo cada mes a mano, que es muy fácil. Pero cuando tienes bastante volumen, se agradece que le das a un clic y te dice, todas las facturas, seleccionas todas, facturar, vas al banco, remesar, dos días y el dinero en el bolsillo. Vale, seguimos ya, vamos a cambiar un poco de tema. Seguimos con compras. La parte de compras es bastante similar a la parte de ventas, de pedidos de venta, pero es al flujo inverso. Entonces, tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de ventas, lo que hace el sistema es crearte los albaranes. En caso de compras, lo que te hace el sistema es crear solo las líneas en borrador. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que tú cuando te llega el proveedor y te trae el producto, nunca vas a saber realmente lo que te trae. Sabes lo que te tiene que traer, pero puede ser que haya diferencias. Entonces, el proceso que se hace es comparar lo que tú tienes que recibir con lo que te trae, de forma que vas creando albaranes con lo que recibes y en todo momento sabes lo que tienes pendiente de recibir y lo que no. En caso de las facturas, pasa exactamente lo mismo. Nos pasa que los proveedores a veces sí que te mandan una factura por pedido, pero hay proveedores que te mandan una factura cada 15 días o te mandan, nunca sabes cómo te va a mandar. Entonces, el sistema que te hace en este caso, tú le dices, no quiero que me crees una factura por pedido, sino quiero que me crees líneas de factura. Entonces, cuando te llega la factura del proveedor, haces el mismo procedimiento. Creas la factura, le dices, ¿qué tengo pendiente de este proveedor? Ah, vale, me llega esta, esta, esta y vas punteando lo que te llega de tu proveedor con lo que tienes el sistema de forma que sabes lo que tienes pendiente de facturar y no, ¿vale? Entonces, a nivel de compras, también tenemos la gestión de solicitudes de compra, ¿vale? Que es para que antes de hacer una compra sepas que tienes que comprar algo. Eso se utiliza bastante en la parte de gestión de necesidades que veremos más adelante, ¿vale? Entonces, sobre esta solicitud de compra, lo que podemos hacer es varios presupuestos, pedir varios presupuestos a cliente, a proveedor, ¿vale? Y de ahí, una vez tenemos esos presupuestos, podemos hacer la compra definitiva, ¿vale? Y también tenemos el módulo de, es que a veces me lío un poco con las traducciones, porque me lo sé mucho en inglés. Entonces, no, el requisitión es para que un empleado o alguien interno te pueda hacer una solicitud al departamento de compras de que se tiene que comprar un material. No tenga que ir llamando, sino que directamente le dice al departamento, por ejemplo, si ha terminado el papel debate, pues hay que comprar. Entonces, no llama y dices, oye, me he quedado sin, sino que haces una solicitud por Triton, desde el móvil, evidentemente, sin levantarte, y esto le llega automáticamente al responsable de compras, y en el momento te puede hacer la compra y tú recibes tu papel debate. Bueno, el ejemplo es un poco así divertido, pero se puede aplicar a cosas más reales. Normalmente el papel debate no. Hay siempre, hay una regla de stock mínimo que veremos más adelante para que no se termine. También tenemos la parte que me has comentado antes de historiales y correcciones de ventas, también existe para compras. Tenemos también el cálculo de los costes de recepción. Eso quiere decir que si me lo mandan por mensajería y yo tengo que pagar, el sistema automáticamente me calcula ese importe en función del proveedor y me lo añade, que eso es muy interesante, como coste del producto. Para que yo pueda saber que ese producto, mi proveedor, me lo ha vendido por 10, pero como tengo unos costes de 2 euros extra, pues me ha costado 12. Y si en el mismo pedido, estos 2 euros, tengo varios productos, lo que hace el sistema es repartir entre todos los productos del pedido de forma que me aumenta el precio de coste. Luego está la gestión de costes de recepción, que eso es para cuando trabajas con importación desde el extranjero. Tú tienes que pagar, creo que lo llaman aranceles. Y esos aranceles normalmente los pagas después de recibir la mercadería, te llega una factura de aduana. Entonces, lo que hacemos es tú recibes el producto. Por otra parte, se gestionan los costes de aranceles. Esos costes de aranceles le dices sobre qué movimientos de entrada van relacionados y te aplica lo mismo que hemos visto para los costes de recepción, te lo aplica con los aranceles, te distribuye el coste del arancel entre todos los productos que hay recibido en esos albaranes. Porque cuando la aduana te hace las facturas, te dice, vale, esto es de este pedido con estos productos. Y tú le puedes decir y te hace automáticamente la repartición. Entonces, gestión de stock, productos. Al final, cosa importante que hace el sistema es lo cálculo de costes. Tenemos por defecto 3 métodos de cálculo. Coste fijo, es muy fácil de hacer. Es un coste y siempre es el mismo. El coste medio, que automáticamente te calcula el coste medio según las últimas recepciones, siempre teniendo en cuenta las cantidades que hayas recibido. Y el coste por FIFO, que es el primero que entra, el primero que sale. Vale, entonces, para gestión del stock, supongo que ya lo habéis deducido, pero tenemos albaranes de cliente, albaranes de proveedor. De proveedor, también tenemos albaranes de devolución a cliente y de devolución de proveedor. Y tenemos albaranes internos para que, en caso que tengas que mover productos entre dos almacenes, o incluso a veces en caso que tu mismo producto, ahora lo tengo en la estantería 25, y ahora lo voy a mover a la estantería 6, pues lo registramos a través de un albarán interno. Entonces, es muy interesante que el sistema te calcula. Y yo digo te calcula y voy a poner énfasis, porque hay muchos sistemas que lo guardan. En Triton se calcula siempre en tiempo real el stock, y es el stock real, quiere decir, el stock de realmente lo que se ha realizado. Y luego también calculamos el stock previsto. Como tenemos de nuestros pedidos lo que vamos a mandar al cliente, o lo que debemos mandarle. Y tenemos de nuestros proveedores lo que vamos a recibir. Incluso tenemos que tenemos previsto para mañana mover un producto de la ubicación 5 a la 26. Con toda esa información, Triton es capaz de decirte lo que tienes ahora y lo que tendrás mañana, lo que tendrás dentro de tres días. Entonces, en cuanto a ubicaciones, a mí me gusta decir que se puede tener tantos almacenes como quieras, y dentro de cada almacén puedes tener tantos niveles de estructura como quieras. Es decir, no es que tenga que tener filas, columnas y estanterías y se acabó. Puedes poner incluso dentro de cada estantería una caja, y dentro de la caja varias filas hasta tantos niveles como quieras. Evidentemente, como más niveles vayas a tener, más complicado será gestionar tu stock, porque a veces vale la pena simplificar. Pero a nivel de programa no hay ninguna restricción sobre lo que puedas tener. Entonces, para los albaranes hay una parte que es la recepción en dos partes. No sé si alguien lo conoce, la recepción en dos partes. Entonces, lo ha visto en algún otro sistema. Es muy fácil. Cuando tú recibes de un proveedor, normalmente lo que haces es bajar del camión los productos, le firmas, él se va, y luego esto lo almacenas en tus ubicaciones. Entonces, la recepción en dos pasos quiere decir que recibo del proveedor y lo descargo en una zona de almacenamiento temporal, eso lo registramos dentro de Triton. De forma que tenga una zona de entrada con todos los productos que tengo que almacenar luego. Y en el sistema se ve claramente lo que he recibido, pero aún no he guardado, y lo que he recibido y he guardado. Eso, para proveedores, para clientes, el envío a clientes es exactamente lo mismo. Tenemos una zona de salida que es donde dejas todo lo que tienes que enviar, ya sea porque lo tienes que cargar en el camión que lo va a repartir o porque esperas a que venga el transportista para llevárselo. Entonces, el primer paso es coger cada producto de su estantería donde lo tenemos guardado y dejarlo allí preparado y el segundo paso es el envío final al cliente. Eso incluso está muy bien para empresas que tienen cierto volumen, pero hay gente que no lo usa, que dice, no, no, yo lo recibo directamente y en el sistema ya lo pongo en un paso. Pues se puede configurar que para ese propio almacén, incluso puedes tener de la misma empresa un almacén que reciban en dos pasos y tener un almacén pequeñito en otro lado que reciban en solo un paso y que envíen solo en un paso porque es más pequeño y no tiene esa zona. Al final se configura a nivel de almacén. Tenemos también gestión de inventarios para regularizar el stock, para decir, tengo estas cantidades o no tengo estas cantidades y gestión de lotes. Cuando digo lotes, es tanto número de lotes, no sé si, espera, bueno, sigue, sigue. Vale, ahora seguiré con más detalles de lotes porque hay unas cuantas cosas, digo, no sé si me lo he olvidado. También a nivel de producto podemos definir la ubicación por defecto donde lo vamos a almacenar, de forma que tú le dices todo el papel de váter en la estantería 4 y el sistema cuando te llega papel de váter ya te dice esto lo tienes que guardar en la estantería 4, de forma que tú ya no tienes ni que pensar dónde va ese producto. A nivel de lotes, lo que os quería comentar, también tenemos fecha de caducidad. Que en un lote le dices, por ejemplo, en productos cárnicos, en un montón de cosas, en alimentación, todo lo que sea para consumo, medicamentos, tú le tienes que decir que ese producto no se puede utilizar después de una fecha o que tiene 5 años de vida o que tiene 5 días de vida. Entonces, tú a nivel de producto le configuras la duración, cuando recibes un lote, cuando lo creas, automáticamente el sistema te pone la fecha de expiración y una vez has puesto estos productos en expiración, en el cálculo de cuantidades, todo lo que tengas caducado que no puedes utilizar, te lo va a quitar automáticamente. Lo vas a tener que retirar tú de la estantería, pero si vas a buscar cantidades y tienes algo que está caducado, el sistema te va a decir que no tienes. Porque realmente no tienes. Porque por mucho que tengas no lo puedes vender. También tenemos números de serie. Un lote se puede utilizar para varias cantidades. Por ejemplo, en mi tierra se produce mucho aceite y lo que hacemos en el aceite es que por la noche se hacen mil botellas y esas mil botellas tienen el número de lote. Todas con el mismo de lote. Pero también hay teléfonos móviles que cada uno tiene un número de serie. Entonces, en Triton un número de serie sería un lote y en el producto lo que hacemos es decirle, este producto, los lotes solo van a tener como máximo cantidad uno. Entonces, el sistema te va a obligar que para cada movimiento crees un lote con un número distinto. También tenemos gestión de paquetes. También tenemos voy a ir un poco rápido porque creo que si no me voy a quedar sin tiempo. Te permite que un movimiento lo puedas dividir. Como hemos dicho antes, cuando tienes números de serie igual un cliente te pide 15 móviles pero tú vas a mover y te va a venir un movimiento de 15. Pero tú vas a mover 15 lotes distintos. Entonces, tú le dices al sistema divídeme esto en cantidades de uno y automáticamente te crea esto y te asignan los lotes que hace falta. ¿Vale? Y también hay, este es interesante, la gestión de unidad secundaria. ¿Vale? Eso es, se utiliza en casos en que tú compras unidades pero realmente te lo venden por peso o por longitud. Por ejemplo, tú compras un rollo de cable ¿vale? Y ese rollo de cable mide 50 metros. Sabes que todos los rollos miden 50 metros. Pero a ti te interesa guardar en tu stock los metros que tienes porque lo vas a utilizar para fabricar la máquina. Entonces, tú eso gestionas el stock con metros pero cuando lo compras compras unidades de rollos de 50. ¿Sí? Yo le digo al proveedor quiero 5 unidades de 50. Cuando entra por stock ya me calcula automáticamente que 5 por 50 250 metros. ¿Vale? Eso funciona tanto como para para stock como para pedidos de ventas como para pedidos de compras como incluso en la facturación. Cuando te llega la factura tú puedes ajustar cantidades en función de la unidad secundaria. ¿Vale? Me queda un poco, ¿eh? Vale, gestión de producción. Entonces, tenemos las producciones donde tú registras lo que fabricas. El objetivo principal de la fabricación es poder determinar el coste del producto final. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos estos costes? Pues con lo que llamamos lista de material. La lista de material no es simplemente nada más que los componentes que necesito yo para producir una cosa. ¿Vale? Entonces, yo puedo decir que para fabricar un teléfono necesito una pantalla, una antena y eso es la orden de fabricación, la receta en teoría de cómo va a salir. Pero en la vida real pasa que igual cuando lo estás fabricando se te cae una pantalla y tienes que coger otra. ¿Vale? Entonces, el sistema es bastante flexible que por mucho que tú tenías un plan de unas cantidades o unos productos a utilizar, luego en la realidad lo puedes ajustar y puedes decir no, no, es que en vez de utilizar una, como se me ha roto una, he tenido que utilizar dos y eso me va a sumar al coste real de ese producto y ese producto si normalmente me costaba 100, pues como he roto dos en la pantalla me ha costado 110. ¿Vale? Entonces, también podemos definir aparte de los productos las operaciones. O sea, tengo que soldar esta pieza con esta, tengo que, por ejemplo, para hacer pan lo tienes que hornear, pues todas esas operaciones y decidimos en qué centros de coste y en qué máquinas lo vamos a hacer. ¿Vale? Y también nos sirve para determinar si tenemos tres hornos, qué horno está ocupado, qué no está ocupado y en qué horno vamos a hacer cada una de las producciones. ¿Vale? Aparte de estos costes de productos, costes de máquina, solo nos queda el coste de la mano de obra del empleado. Entonces, en cada operación podemos decir que se hace una máquina y podemos decir que se requiere el trabajo de una persona. Entonces, si se requiere el trabajo de una persona, esa persona puede decir he estado dos horas fabricando ese teléfono móvil. Esa persona también tiene un precio de coste que al final lo terminamos sumando al precio final del producto. ¿Vale? También podemos dividir producciones en caso de que tengamos que hacer 50 móviles, pero ahora solo voy a empezar haciendo 5 hoy, mañana 5, el sistema te va dividiendo y te lo va... y también podemos gestionar que la producción nos la haga un tercero, ¿vale? O sea, yo externalizo la producción, se lo compro y le digo esta producción puedo incluso externalizar en dos proveedores diferentes, o sea, una operación en uno y una en otro, una me ha cobrado 50, luego me ha cobrado 100, pues el coste total es 150. Me dice que me quedan 5 minutos, creo que me va a extender un poco más. ¿Vale? Es que esta parte es muy interesante. Entonces, tenemos el Stock Supply que es el cálculo de necesidades, ¿vale? Entonces, para cada producto definimos a qué proveedores lo vamos a comprar, podemos definir tantos proveedores como quedamos, podemos definir el nombre del producto del proveedor, el código, incluso las reglas de tarifa por cantidad. ¿Vale? Luego tenemos las reglas de Stock Mínimo que nos dice cuando nos quedamos con 5 rollos de bópez de váter, genérame una orden de compra para que nunca me falte. Y se puede decir por cantidad mínima, pero también se puede decir por cantidad máxima. Eso quiere decir que imagínate que yo tengo dos almacenes y en uno me dedico a producir teléfonos móviles. Pues yo le digo una regla que cuando tenga más de 100 teléfonos en el almacén uno, lo que sobre me lo mande el segundo almacén. ¿Vale? El sistema automáticamente te crea un albarán interno que te dice tienes que mover esto de aquí a allí. No por mínimo sino por máximo. ¿Vale? Luego hay un proceso muy chulo que a veces tarda mucho rato, depende del nivel de productos que tienes, puede tardar un poco que te calcula teniendo en cuenta la cantidad prevista de todos tus productos, te hace el cálculo de lo que tienes que comprar, lo que tienes que producir y lo que tienes que mover. ¿Vale? Esto es un proceso recursivo. ¿Qué quiere decir recursivo? Que imagínate que yo tengo que producir un iPhone. ¿Vale? Y para un iPhone tengo que comprar una pantalla. Entonces, yo no tengo pantallas. Yo le digo al proceso que me calcule las órdenes de producción y me calcula que tengo que producir un iPhone. Y como en la lista de materiales sabe que tengo que tener pantallas, el proceso se vuelve a ejecutar calculando los productos nuevos que me ha creado. ¿Vale? De forma que me calcula, me crea la orden del iPhone y me crea la orden de todos los componentes de ese iPhone. Y si un componente lo tengo que fabricar, me calculará otra orden de fabricación. Y va a hacer el cálculo, ejecutando el cálculo una vez detrás de la otra. Por eso digo que a veces tarda, porque se hace como cuatro o cinco veces hasta que el sistema dice, ah, vale, no he generado nada más de lo que tenía. Esto es todo lo que tienes que hacer. ¿Vale? También se puede hacer que los productos los puedes configurar que te lo compre cuando tú lo vendas. O sea, automáticamente cuando me hace un pedido, quiero que me hagas una orden de, una solicitud de compra para subir este pedido, de forma que yo no tengo stop, sino todo lo que según el pedido me lo genera. Y el sistema está preparado para el drop shipment o envío directo. No sé si lo conocéis, pero simplemente es el hecho de que yo estoy en casa, no tengo almacén, no tengo productos, cuando me tengo una tienda online, lo vendo todo ahí, cuando me llega un pedido, yo llamo a mi proveedor y digo, mándale esto a esta persona. Y lo manda él directamente. El sistema te crea la orden de compra para que tú lo compenses al proveedor y te crea un albarán de tipo especial que es de envío directo que va directamente desde el proveedor hasta el cliente y tú sabes en el sistema si el proveedor lo ha enviado o no y si el cliente lo ha recibido. ¿Vale? Uf, contabilidad. En cinco minutos. Contabilidad. Proyectos. Me voy a preguntarle a José Salvador. Me dejás. Bueno, me quedan cuatro diapositivas. Me crean cuatro. Yo ya te he dicho. Vale, entonces, para contabilidad, muy rápido. Tenemos el plan de cuentas ya estandarizado según la ley para varios países. España es uno de ellos. ¿Vale? Tenemos la evolución en el tiempo de las cuentas y los impuestos. Eso quiere decir que imagínate que Dios quiera que no. Señor Pedro Sánchez, mañana hace un real decreto y nos sube o nos baja el IVA. ¿Vale? Nosotros en el sistema lo que haríamos es crear unos impuestos nuevos y que los viejos le vamos a decir que no se van a utilizar a partir del 31, la fecha que entre en vigor el real decreto. Y luego el sistema está preparado para todas las facturas que te vengan antes te va a proponer o solo te va a dejar utilizar los impuestos vigentes hasta esa fecha y todas las facturas que vengan después de la entrada en vigor solo vas a poder utilizar los impuestos hasta esa fecha. Lo mismo para cuentas. Eso de cuentas puede pasar que tú por tamaño de empresa tú crezcas y tú pases del plan PyME al plan normal. Entonces le vas a decir que a partir de un año fiscal vas a estar utilizando un plan de cuenta y a partir del siguiente año fiscal vas a estar utilizando otro que tiene una estructura muy similar pero distinta. Y también le puedes decir que todo lo que antes los productos tenía configurados para la cuenta 623 por ejemplo me lo invento a partir del siguiente año fiscal va a ser la 623 0.1 porque tengo más detalle o porque porque me lo ha cambiado la legislación. ¿Vale? Luego tenemos asientos ejercicios fiscales periodos para poder cerrar la contabilidad por meses o por trimestres. ¿Vale? Voy a ir un poco rápido. Tenemos facturación integrada con contabilidad ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo le doy a contabilizar una factura esta coge un número es definitiva y automáticamente tengo el asiento contable en mi sistema. ¿Vale? Tenemos pérdidas y ganancias el balance de situación y los informes de el tax reporting es el impuesto dos modelos de IVA ¿Vale? Modelo 115 modelo 111 303 347 349 el 340 hoy no creo que no se usa ya ¿eh? Pero bueno hay allí unos cuantos y creo que aún faltan algunos lo veremos mañana os voy a dar más chapa sobre eso no os preocupéis tenemos reglas de impuesto esto quiere decir que es una regla de impuesto cuando tengo un cliente que es extranjero yo no quiero que me lo aplique IVA entonces automáticamente a ese cliente le asigno la regla de impuesto exportación a la Unión Europea y automáticamente por mucho que yo le venda productos con IVA porque yo los productos los tengo configurados con IVA cuando se lo venda este proveedor el sistema me va a aplicar el impuesto cero de exportaciones y luego este impuesto lo vamos a meter en la declaración de IVA ¿En Canarias? Sí en Canarias también tenéis ahí un impuesto raro que no sé cómo lo llaman IJIC o algo así también puede ser por el IJIC y en las reglas de impuesto lo puedes hacer que lo configuras por países es decir si mando a este país me aplicas este IVA o incluso lo puedes decir por código postal no sé los códigos postales de Canarias pero si mando a Canarias este cliente le tengo que vender con IJIC ¿Vale? Importación de extractos bancarios conciliación bancaria eso quiere decir que nosotros nos conectamos con el banco vas a la página de tu banco y exportas tus movimientos con un fichero eso lo importamos en Triton y lo que hace es la conciliación es decir de cada línea de banco le dices qué facturas te paga o a qué cuenta contable lo quieres contabilizar para llenar la otra parte de la moneda que es lo que realmente ha pasado ¿Vale? tenemos también el cálculo de bueno la contabilización del stock de forma automática eso quiere decir que cada vez que tú recibes un producto te aumenta la cuenta de existencias cada vez que tú vendes un producto te baja la cuenta de existencias de este producto ¿Vale? tenemos pagos cuestión de pagos eso quiere decir que el sistema es capaz de generar ficheros o integrarse con otras entidades para enviar o solicitar el pago lo más común aquí es la norma SEPA que tú generas un fichero lo subes al banco y como he dicho antes tienes el dinero en el banco a cabo de dos días si lo has hecho bien si se te quejan te van a poner un buen recargo pero bueno lo normal es que lo tengas en dos días y también tenemos integración con pasarelas de pago como es Stripe para pago por Visa normalmente se utiliza esta integración en tiendas online o alguna cosa así también aparte de los pagos tenemos amortizaciones de activos del activo fijo ya sea movilizado material o movilizado material tú haces un plan de amortización dices que este producto esta máquina la voy a amortizar en 10 años me ha costado 15.000 lo voy a hacer amortización lineal y quiero que me hagas un asiento cada mes entonces el sistema te hace un asiento cada mes o quiero que me hagas un asiento cada año porque como yo no cierro no presento contabilidad de forma mensual pues me da igual y con el asiento final de año que es el único balance que presento ya me vale y también tiene una cosa muy bonita es que estos activos los puedes relacionar con la factura de proveedor de forma que ya te pone automáticamente el valor de lo que te ha costado y en caso de que a medio amortizar cambie el valor ya sea porque hemos comprado imagínate que compramos hace 10 años un lector de CD-ROM porque eso era la hostia nos costó un montón de dinero y le vamos a amortizar en 20 años pero es que esto ahora pues vale la mitad porque nadie lo usa pues lo puedes hacer cambio de valor para que a partir de ahora te amortiza más de golpe y los próximos asientos te lo vas a hacer con menos amortización incluso puedes decir hostia compré un portátil tan bueno tan bueno que ahora me lo venden ahí lo puedo vender por mil euros más pues automáticamente tú puedes decirle al sistema que eso lo has vendido te hace el asiento de cierre y ya no te va a amortizar nada más de lo que tienes buenos días pueden sentarse por aquí delante por favor bueno lo que hemos comentado antes un poco de también tiene crédito de caución que puedes definir a cada cliente el riesgo que puedes definir un riesgo global para todos los clientes y puedes definir un riesgo a nivel de cada uno de tus clientes para decir mira este me fío es un buen pagador le voy a dar un poco más de riesgo le voy a dar un poco menos de riesgo y también tenemos contabilidad analítica ¿vale? contabilidad analítica es simplemente para a nivel de pérdidas y ganancias pues imagínate que nosotros tenemos tres áreas de negocio que son muy claras y muy diferenciadas entonces nosotros nos creamos un árbol analítico de cada una de las cuentas de de cada una de nuestras líneas nosotros luego en las facturas o en los asientos vamos a decir ese gasto si es de una línea de negocio o incluso podemos distribuirlo es decir gastos corrientes como es la luz pues va a ser a partes iguales entre todas mis líneas de negocio y esto calcula automáticamente el sistema de forma que tú llegas a final de año tú presentas tus pérdidas y ganancias con todo agregado que es lo que te pide la ley pero tú puedes ver qué línea de negocio te va mejor o qué línea te va en peor y si lo quieres complicar un poco más aparte de líneas de negocio puedes poner por qué centro de trabajo por qué ubicación simplemente el sistema te permite definir tantos ejes como tú creas conveniente el único problema que tiene como siempre es como más ejes más información le tendrás que dar pero te lo va a calcular fino fino eso no falla entonces tenemos estructura de gestión de proyectos para definir de un proyecto las tareas que se tienen que hacer tiempo estimado tiempo real del empleado que ha estado por hacerlo cada empleado registra como en la producción aquí puedes registrar el tiempo que estás para hacer una tarea entonces el sistema te calcula costes y te calcula los ingresos ¿vale? cálculo de costes puede ser cálculo de mano de obra pero también puedes vincularlo con el módulo de compras para que tú puedas comprar si has comprado material para este proyecto te lo sume automáticamente ¿vale? esto va muy bien por las empresas que hacen I más D porque tienen que saber del I más D lo que han gastado y lo que no han gastado si eso lo van a poner con amortización o lo van a tirar pues te creas un proyecto de I más D imputas todos los costes vas registrando todo lo que has hecho y al final de año el sistema automáticamente dice esto te ha costado 15.000 euros lo tiras para adelante o no lo tiras para adelante ¿vale? también si haces proyectos como por ejemplo las empresas de software lo utilizamos nosotros personalmente esto muchísimo de nosotros hacemos un proyecto para cliente y siempre pedimos que facturamos una parte por delante luego al terminar el proyecto y el sistema le puedes decir que facture en función del progreso que es por porcentajes lo que es decir por porcentaje global del proyecto por porcentaje de esta tarea cuando esta tarea esté terminada o menos facturas bueno puedes ir a muchas cosas o puedes simplemente facturar por las horas que has realizado o puedes facturar una vez esté todo hecho sobre lo que yo te había dicho había creído creído inicialmente que tardaría de esta forma tú tienes la visión de lo que realmente te ha costado y lo que realmente vas a ganar de ello sabes si ganas dinero con tus proyectos o pierdes dinero y también hay un apartado de planificación de tareas de forma que tú le dices a cada tarea qué tarea tienes que hacer para hacer esto y el te calcula las fechas previstas de inicio y de fin diciendo mira para hacer el iPhone primero tengo que tengo que hacer la pantalla y luego tengo que hacer otra cosa pues tú le dices esta tarea depende de otra cada tarea le pones su tiempo y si tú le pones que vas a estar a 16 horas te va a decir que necesitas dos días para empezar la otra tarea siempre teniendo en cuenta las horas laborables no solo a nivel de tiempo diario sino teniendo en cuenta horas laborables luego hay otras cosas bonitas que no son tan genéricas como por ejemplo el módulo de relaciones entre terceros que quiere decir tercero no os lo he explicado he pasado muy por encima es cualquier entidad con la que se relacione la empresa ya sea un cliente un proveedor un empleado un banco lo que sea todo va a una base de datos común entonces podemos definir cada usuario en su base de datos se configura los tipos de relaciones la básica de toda la vida es contacto de tú cuando creas una relación que es contacto de puedes crear una relación inversa y automáticamente cuando tú dices que una persona es contacto de una empresa el sistema te dice que esa empresa tiene como contacto a esa persona ¿vale? eso es bonito y puedes incluso llegar a definir nosotros por ejemplo tenemos guardado quién es el informático de nuestros clientes quién es el contable y quién es el director financiero porque por mucho que sean contactos yo quiero saber quién me va a pagar las facturas quién tengo que llamar cuando no funciona algo y quién es el usuario que me va a llamar porque tiene dudas en el programa y eso lo tenemos hecho configurando varios tipos de relaciones ¿vale? tenemos también cálculo de comisiones eso quiere decir que nosotros definimos unas personas que son nuestros agentes comerciales y que por cada venta de producto le vamos a calcular a dar una comisión ¿vale? la comisión se hace por un poco muy similar a las tarifas diciendo pues de todos los productos un 10% y si el producto es de esta categoría pues un 15 lo puedes ir variando ¿vale? y entonces cuando haces una venta tú registras que esto viene de este agente y el sistema automáticamente te dice todas las comisiones que le tienes que pagar a esta gente ¿vale? y te genera una factura de proveedor para que tú le digas mira me tienes que hacer esta factura que son todas las comisiones que te he generado este mes ¿vale? tenemos notificaciones por correo electrónico cuando yo lanzo un pedido o envío un albarán que le llegue un correo al cliente incrustando el informe en PDF de ese albarán te hemos mandado estos productos te van a llegar pronto ¿vale? tenemos usuarios web para que puedan interactuar con el sistema los explico más tarde que doy otra charla de web si os lo explicaré tenemos aplicaciones para empleados que se puedan conectar en el sistema por ejemplo nosotros hemos hecho una aplicación para los operarios de una empresa de mantenimiento que registran sus tareas en su teléfono móvil y a través de este sistema lo que conseguimos es que no tengan que introducir credenciales de usuarios sino que en ese dispositivo les damos permisos para interactuar con el sistema tenemos gestión de marketing de forma de que podemos registrar que un usuario ha entrado a la web y cuando entra a la web le manda un correo cuando me clica en el correo automáticamente me crea una oportunidad en el sistema para que un comercial le llame y así sucesivamente hasta conseguir que este cliente lo capte tenemos integración con LDAB no sé si esto es muy técnico pero al final la idea es que hay un sistema de autificación central en la empresa donde se definen todos los usuarios y allí utilizas esas credenciales para autenticarte con tu ordenador para acceder a otros sistemas que puede tener la empresa y con el mismo usuario y contraseña accedes a todos los programas que utilizas en la empresa y uno de ellos puede ser Triton y entonces tenemos también a nivel de producto podemos guardar varios atributos por ejemplo tallas y colores el típico registro de tallas y colores decimos pues mira este producto o en el ejemplo del iPhone tamaño de memoria y creo que va por tamaño de memoria ya está pues le digo en los iPhones quiero saber de cada producto que memoria tiene si tiene 32 64 128 256 lo que sea vale y también tenemos medidas de producto el supermágeno no lo podemos pagar ¿cómo? el supermágeno lo podemos pagar ¿cómo que no? el iPhone hombre esto se paga no te preocupes financiación a 36 meses o años pronto a 36 años vale y entonces también a nivel ya esta creo que es la última a nivel de seguridad quiero dar un poco transmitir el mensaje de que Triton es un sistema en que nos tomamos la seguridad como algo muy serio y que entendemos que al final estamos trabajando con la base de datos de la empresa con todo su conocimiento y que hay que mantener esa información segura por eso lo que hacemos es que todos los accesos todos los passwords se guardan encriptados en la base de datos de forma que nadie que tenga acceso a la base de datos puede autentificarte con tu usuario y se requiere una longitud mínima que se puede configurar dependiendo de la instancia y que si tú pones un password que es 1111 el sistema te va a decir por mucho que pongas 32 unos que ese password no es seguro porque es demasiado simple ¿vale? entonces tenemos un sistema de ataque de protección contra la fuerza bruta imaginamos que tenemos un tipo que nos entra en el sistema y va probando a través de un script todas las contraseñas posibles habidas y por haber pues lo que hace el sistema es cada vez que te equivocas de contraseña te va a tardar más el login de forma que es imposible que en un tiempo material por todas las combinaciones de contraseñas posibles entonces tenemos lo que se llama reglas de acceso por grupos o por roles quiere decir que cada usuario solo ve lo que le asignas a su grupo entonces en esos grupos definimos a qué modelos se puede acceder cuando digo modelo es si puede acceder a facturas si puede acceder albaranes en el mismo sistema tengo mucha información pero a cada usuario le digo lo que puede ver de esta forma se consigue que cada uno solo vea lo que tiene que hacer y haga eso no haga otras cosas luego podemos decir por ejemplo ayer estaba hablando con un cliente que me dice no es que yo no quiero que mis empleados vean los precios de coste entonces en la ficha de producto hay un campo que es precio de coste creamos una regla de acceso por ese campo y los usuarios que no tengan esa regla habilitada automáticamente les va a desaparecer este campo de la interfaz de usuario y también lo podemos hacer a nivel de reglas de registros que quiere decir por ejemplo yo tengo cuatro almacenes y cada usuario sé en qué almacén está y quiero que en ese momento ese empleado solo vea los albaranes de su almacén o sea en el sistema tendré cuatro albaranes uno de cada almacén pero este usuario solo va a haber uno que es el de su almacén tenemos reglas de botones que eso quiere decir eso es muy bonito a mí me gusta mucho cuando te viene un pedido de más de 15.000 euros por mucho que tú seas el comercial de toda la vida que has estado trabajando ahí hay una regla en ese botón que le dices confirmar y te va a decir vale está confirmado pero ahora que venga tu jefe y me digas si lo confirmo o no porque este límite porque encima de 20.000 euros te tiene que aprobar el jefe o compra todas las compras que superen 50.000 euros lo tiene que aprobar dirección general entonces el usuario confirma y no pasa nada porque se ha quedado registrado que ese usuario lo ha confirmado y el sistema sabe que tiene que venir otro usuario con más permisos para poder tirar eso adelante vale y entonces sí creo que hace ya bastante tiempo que no nos encontramos alguna brecha de seguridad y la que nos hemos encontrado son bastante leves pero lo que se hace en esos casos y a mí me gusta explicarlo se reporta de forma privada vale normalmente quien lo descubre lo reporta se corrige de forma privada de forma que nadie pueda explotar ese agujero de seguridad y cuando ya está corregido se publica siempre una nueva versión con esa corrección tú tienes que estar al loro para actualizar de eso nos cuidamos nosotros también de actualizar esas cosas sí y a partir de ahí se publica todo el caso para que nadie lo pueda explotar o sea no no se hace nada público hasta que realmente está corregido y eso tu sistema ya está seguro vale creo que ya está porque esto bueno al final la idea es que vuestra empresa va a crecer un poco y Triton lo que hace es crecer con ella vale a través de las nuevas versiones pero si quieres como lo explicaré en otra charla si lo vas a contar tú pues mira le paso la palabra a José que lo conte él y muchísimas gracias Sergi por por su exposición muy interesante y el que no conoce Triton pues ya tiene una primera toma vale